Muy buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren todos bien. Obviamente tratando de hacer todo el esfuerzo posible de cuidarse y cuidarse la familia. Yo soy profesor de matemáticas Luis Mesa, para aquellos que alcanzamos a conocernos. Y el motivo es para dar algunas instrucciones del trabajo de la guía que voy a compartir en pantalla, para que intenten y puedan resolverla. Esta guía tiene como objetivo racionalizar denominadores, como arriba se indica. Y para eso vamos a observar el desarrollo de algunos ejemplos y por supuesto la definición. Racionalizar el denominador de una fracción consiste en transformarla en una fracción equivalente cuyo denominador no contenga raíz, raíz exacta. Y hay dos casos. Uno cuando en el denominador hay una raíz cuadrada y en ese caso se amplifica el numerador y el denominador por la misma raíz y con el mismo índice. De tal forma de que yo pueda multiplicar el c con c, c cuadrado, le extraigo la raíz a c cuadrado y me queda c. Entonces, esto que no tiene raíz exacta es un número irracional y esta fracción que tiene una raíz exacta que es c, es un número racional. Por eso se llama racionalización este procedimiento. El segundo caso es cuando en el denominador la raíz está acompañada por un factor que es b. Pero en este caso también lo que debemos hacer es multiplicar por la misma raíz que está en el denominador. Amplificar significa multiplicar el numerador y el denominador por la misma raíz. De tal manera que me queda a por raíz de c, no puedo multiplicar el a con el c porque el a no tiene raíz, no tiene radical. En cambio aquí sí puedo multiplicar el c con el c y me queda c al cuadrado. Extraigo la raíz de c cuadrado y ya con eso obtengo simplificado o racionalizado el denominador. Aquí aparecen varios ejemplos de cada uno de ellos donde aquí hay que amplificar por raíz de 5. Arriba en el numerador y en el denominador me queda raíz cuadrada 25 y la raíz cuadrada 25 es 5. De raíz de 5 nos transformamos a 5 y arriba me queda 3 raíz de 5 que no puedo multiplicar el 3 con el 5 porque esto no contiene radical. Segundo ejemplo, otra raíz con un denominador que no es la raíz exacta, amplificamos por la raíz de 2 y me queda entonces 4 raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2 raíz de 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. La ventaja es que aquí el 2 y el 4 lo puedo simplificar por 2 y así me queda solamente 2 raíz de 5. Aquí en el denominador me debería haber quedado un 1 pero el 1 en el denominador no se coloca. Y el tercer ejemplo, bueno, tenemos raíz de 3, amplificamos por la misma raíz que está en el denominador, me queda 9 raíz de 3 y acá me queda 2 por raíz cuadrada de 9 porque se multiplican esos dos cantidades. Se extrae la raíz y aquí simplificamos por 3, el 3 en el 9 es 3 y aquí hay que agregarle un 2 en el denominador por si acaso. Ya vamos a cambiar el 2 para que ustedes lo agreguen en el denominador esa expresión. Ya ahí en el denominador le tienen que colocar un 2. En base a esos ejemplos hay que desarrollar los siguientes ejercicios, son del mismo tipo de los ejemplos mencionados. Y a continuación aparecen las soluciones de los ejercicios impares. Ustedes resuelvan por sí solos los números pares y luego serán revisados. Y dentro del proyecto que está un proyecto de comprensión lectora, aquí hay un problema de interpretación de información, lectura, análisis y por supuesto después viene cómo resolver ese problema y la solución la vamos a integrar en la guía 8. Aquí están los horarios de atención para enviarme un correo y por supuesto la autoevaluación dependiendo de la cantidad de ejercicio que usted resuelva. Si son 7 y los 7 están correctos, la autoevaluación me indica cuál sería la nota. Con eso, estimados, les dejo instrucciones para que puedan e intenten resolver la guía y que tengan una buena semana y cuídense junto a la familia. Muchas gracias. Gracias. Que les vaya muy bien y por supuesto paciencia que ya vienen tiempos mejores.